En este vídeo vamos a ver cómo se gestionan los widgets en WordPress. Los widgets son pequeñas piezas de información, pequeños módulos que se pueden colocar en distintos espacios dentro de nuestra página web, dentro de espacios predefinidos como el pie, la barra lateral y otros, en donde queremos colocar alguna información para personalizar la página web y que esa información se vea en cualquier momento, no importa en qué página o entrada en ese momento estemos. Es decir, va a formar parte de la estructura de la web y la vamos a ver en todo momento ubicada en determinados espacios. Para eso vamos a ir a apariencia widgets y nos vamos a encontrar con que tenemos una serie de widgets disponibles que nos van a permitir poner distintos tipos de información. Por ejemplo, una imagen, por ejemplo, una barra de búsqueda, un vídeo, un texto, un menú de navegación, distintos tipos de piezas de información que podemos colocar. Aquí, por ejemplo, en la sidebar o barra lateral de nuestra página web, tenemos un widget de búsqueda, un vídeo y un texto que contiene una licencia Creative Commons y que cuando vamos a visualizar la página, lo vamos a ver aquí, en la barra lateral, el buscador, el vídeo y el texto de la licencia. Podemos, estos widgets que ya existen, los podemos mover de lugar, cambiarlos de orden, también los podemos modificar al desplegarlos y cambiar las cosas como el título o incluso borrarlos y de esta manera gestionarlos de forma muy sencilla. También es posible, por ejemplo, desplazarlos hacia otra ubicación. Por ejemplo, este widget de texto que tiene la licencia, yo lo podría mover hacia footer1 y quedaría a pie de página en nuestro sitio web. O puedo volver a colocarlo donde estaba antes. Es decir, es muy sencillo. Seleccionando, arrastrando y soltando, podemos cambiar un widget de lugar en cualquier momento. Voy a seleccionar otro widget de aquí, de los que están disponibles. Todos estos están disponibles, pero no están activos en la página web. Entonces, por ejemplo, voy a tomar un widget de imagen, lo voy a arrastrar y lo voy a soltar en el footer1 para que quede a pie de página. Y como es de imagen, lo que me permite hacer es buscar una imagen. Puedo agregar imagen subiéndola desde los archivos de mi computadora o puedo seleccionar aquí, ir a la biblioteca multimedia y elegir, por ejemplo, estos logos, agregar al widget y puedo, por ejemplo, ponerle un pequeño título para que aclare de qué se trata esta imagen. Luego pongo guardar página y paso a tener entonces mi logo, el logo de este sitio, a pie de página. Voy a recargar y vamos a ver que a pie de página tenemos los logos en el footer1, que es la primera columna de footer o de pie de página. Otros posibles widgets que pueden ser interesantes de agregar, por ejemplo, puede ser un menú de navegación. Como vimos en el vídeo anterior, solamente podemos tener en el tema de este sitio web un menú principal, aquí, arriba de todo, pero supongamos que queremos poner un menú secundario en otra ubicación. Para eso tomo el widget, el menú de navegación, lo voy a poner en el siguiente footer o pie de página, voy a elegir, por ejemplo, menú 1 y le voy a poner, por ejemplo, temas. Podríamos estar hablando de un menú que refleje las temáticas de este sitio web. Le pongo guardar y vamos a ver que se va a haber creado a pie de página un menú que contiene los ítems que estaban ya puestos en ese menú que ha sido creado previamente. Esta es una forma de tener distintos menús de navegación en distintos espacios de la web. Vamos a agregar algún otro. Por ejemplo, podríamos agregar un widget, por ejemplo, de RSS. RSS es una forma en que los usuarios podrían seguir a nuestra página web, suscribirse a ella. Entonces puedo colocar RSS, si tuviera la URL del RSS de mi web, ponerle un título y bueno, tengo aquí algunas otras opciones. Se puede, por ejemplo, seleccionar otros. Un calendario en donde aparezcan todas las entradas organizadas de forma de calendario. Podría, por ejemplo, poner las entradas más recientes. Los voy a poner en la sidebar. Y como ven, cada widget tiene sus propias opciones. Hay que personalizarlos para poder utilizarlos. Tienen distintos parámetros. Y también, como les decía, son fácilmente movibles de un espacio al otro y también se pueden eliminar cuando no los queremos usar más. También, alternativamente, si no los queremos usar más, pero ya han sido personalizados, los podemos mover a un área que está más abajo, que es widgets inactivos. De esta forma, si no los queremos eliminar, pero en algún momento queremos reutilizarlos, aquí quedan almacenados esos widgets ya personalizados, pero inactivos en ese momento. Como ven, hay varias opciones. Hay audios, hay videos. Cada uno tiene sus características propias y dependerá de ustedes explorarlas. Utilizar los widgets de acuerdo a cómo estén pensando y planificando su página web y de acuerdo a sus necesidades. No es obligatorio utilizarlos en ningún momento. Todo depende de cómo queremos presentar la información, de para qué. Y en ese sentido, nos conviene primero pensar qué es lo que queremos hacer con nuestro sitio web y cómo presentar la información. Y luego empezar a seleccionar widgets. Bueno, espero que les haya resultado claro este video. Y seguimos en próximos tutoriales conociendo un poco más a fondo la personalización de nuestra WordPress. Gracias por ver el video.